Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Natalia Lucanera. Mi nombre es Mardonio Díaz y esto es Tenés Que Ver. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este programa en donde tenemos carterera cultural de espectáculos. Una que otra recomendación de cositas para ver por streaming en casa, pero bueno, ya encontrándonos en esta nueva normalidad en donde algunas cosas son con presencialidad. Sí, bueno, así es Nati, nos encontramos en otra edición de Tenés Que Ver, donde vamos a estar contándole todas las cosas que se presentan en la ciudad, como ser espectáculos que volvieron de nuevo ya por suerte. Algunos, algunos, siempre manteniendo la distancia, los protocolos que ya se ve que tuvieron un buen efecto, un lado positivo y ya la encontraron, así que van sumándose de distintos proyectos, presentándose en distintas plataformas, bares, ya varios bares fueron habilitados. Sí, ahí anunciando de que van a tener espectáculo. Es así, es así y bueno, con muchas expectativas con respecto a esto. Si a vos te gusta este video, dale like, compartilo y también contarte que en el programa de hoy tenemos un invitado muy especial de música urbana, de rap. Estamos hablando de Pedro el Cactus. Pedro el Cactus, representante de los barrios, decían los changos, así que tenemos a este gran invitado, así que cópense, súbense y denle like. Cuando yo canto es natural, sabe que yo tengo estilo que me fluye natural, cuando ella lo sacuda el cuerpo no puede parar. Queremos agradecer a todas las personas que se suman a cada transmisión, que dan like a nuestros videos y siempre con un me encanta, un me divierte, siempre, no importa, están colaborando con nosotros y ayudándonos a difundir y que sepan que tienen que ver ustedes en sus casas. Exactamente. Comenzamos con lo primero que tiene que ver con el poncho virtual. Ustedes saben que son 50 años, este 2021, y que se confirmó la cartelera completa. Vamos a decir de algunos días y algunos de los artistas, porque si no vamos a estar... No terminamos más, así que no terminamos más. Pero bueno, como para que ustedes tengan una idea y se puedan enganchar en cada una de estas transmisiones. Sí, porque cada transmisión va a tener su cualidad especial, que por ser una modalidad virtual, va a tener su recompensa, que usted esté viendo, así que, bueno, la apertura. Tenemos el día 25 de julio con el Bomba Contreras, Noelia Tula, Valet Piriqui Pérez, Catamarca 3. El lunes 26, Torito Arce, Sandra Warmi, Yuri Salguero, Ibiti Martochia. Martes 27 de julio, Las Milonguitas, Catamarca Estango, Freddy Romero y Carafea. El miércoles 28, Lico Espilosin, Roxana Castro, que es stand-up, Herederos y Silvia Pacheco. Esto entre otros artistas. Decimos un par, ahí como para que ustedes se den una idea. Lo importante es seguir nuestras transmisiones porque hay premios grosos. Hay premios. ¿Qué premios hay, Nati? Contanos a nosotros. Mirá, a mí el que más me llamó la atención fue el auto. Uy, no hay que estirar en el auto, Nati. Te vas en el poncho, chau. Claro, por entrar a YouTube y pasarla bien viendo un espectáculo encima. Encima, sí, sí, sí. La verdad que es un muy buen premio. Te divertís con el Bomba Contreras, pum, un auto. Un auto, un auto, así de la nada. Y bueno, también hay otros premios que son más chicos, que no es un auto, pero bueno, está barato. O sea, lo divertido de todo esto es que podés ganarte algo. Podés ganarte algo con esta transmisión del poncho. Así que tiene que ver la transmisión virtual de este poncho, 50 años obviamente, que va a estar lleno de sorpresas y muchas emociones para todos los artistas que se encuentren en el gran escenario de este poncho. Exactamente. Y también hay teatro, teatro presencial. Les contamos en dónde, aquí en el centro de la ciudad, ¿no? Sí, en la Ramona, el centro cultural, va a estar el jueves y el 23 de julio a las 20 horas se va a estar presentando Ronda Vázquez con una obra que se llama Pantomimas animadas de hoy y ayer, o de ayer y hoy, por así decirlo. Pero bueno, el artista va a estar presentando su obra con su presentación es distinta. ¿Por qué? Porque se lleva a cabo el arte mismo. El arte mismo va a estar representando, simulando, ¿cómo podríamos decir? Con mímicas, mostrándonos situaciones cotidianas, divertidas, otras no tanto, que nos va a hacer jugar con la imaginación. Así que la Ramona Espacio Cultural te presenta obras animadas de ayer y hoy. Perfecto, para tenerlo en cuenta. También lo que tenemos que tener en cuenta es el cine, que esta semana, bueno, ya a ser jueves, hubo dos estrenos. Ya hay estrenos, sí, sí. Hay estrenos, porque veníamos con la misma cartelera. Siguen en cartelera las otras pelis de las que hablábamos en estos días, Black Widow, Los Crud 2, Rápidos y Furiosos 9, pero ahora, ¿qué se está estrenando, Margo? Se estrena La Purga, La Purga por siempre. No sea que La Purga se la viene con todo, ya nadie va a sobrevivir. La Purga por siempre, todas las reglas se rompen. Ya esta vez la Purga, Nati, ya le manda con todo. Si antes era una noche por año y antes eran como todas unas reglas, pero bueno, uno podía tomar alguna precaución. Bueno, ahora no, porque me parece que le habilitan a La Purga para siempre. Y bueno, imagino que será el fin de la humanidad, no sé cómo. No sé quién sobrevivirá, pero es el sueño de toda persona, tener un día para matar a alguien. Así que, no, mentira. Pero bueno, después tenemos... Vos podés soñar eso. Algunos tienen unos sueños diferentes. Tenemos el otro estreno, Space Jams, una nueva era. La película de los dibujitos de los Looney Tunes vuelven a nuestro mundo para poder ser salvados con la ayuda de LeBron James, el basquetbolista de la NBA, el número uno. Así que, en aquel entonces fue Michael Jordan. Fue Michael Jordan en el año 1996, fue la primera entrega de esta película. Yo tenía cuatro años. Qué loco. Bueno, mirá lo que hubo que esperar para... Para que hagan una nueva. Una con... Tremendo. Pero bueno, vamos a presenciar, mirá, las dos cosas. Si vos por ahí eras un niño, cuando la viste por primera vez, ahora sos un adolescente. Así que bueno, esos son los dos estrenos de esta semana. Uno, obviamente, para los mayores, un poquito más grande, 16, 17 años. Y otro para que aquellos que no conocieron Space Jam en 1990... Ahora tienen la chance. Ahora tienen la chance de poder conocer a los Looney Tunes que marcaron época. Claro, los Looney Tunes hace cuánto tiempo. Claro, Batswane, Patubuca. Para que se metan en todo este mundo, que realmente está muy bueno y muy bueno cómo se mezcla la animación con la gente real. Bueno, pasamos ahora a otra cosa porque tenemos la recomendación ahora de cada uno de nosotros. Vieron que hay cosas que decís, bueno, esto está, pero no te lo vamos a recomendar porque no sabemos si está muy bueno. Pero en esta parte sí, nos jugamos la cabeza. Porque hacemos un análisis y recomendación ya contando como un poquito más... Como especialistas de PCL. Que no lo somos tampoco, pero bueno. Estamos ahí para ustedes. Estamos ahí para eso. Bueno, en este caso la serie que yo quería recomendar hoy es una de mis favoritas de toda la vida, que es Dexter. Muy bien. El asesino serial. Es la serie de la serie. Es la serie. Y es porque dentro de poco y ocho años después de que terminó esta serie, se está estrenando una nueva temporada. Una nueva temporada. La temporada número 9 que pidió tanta gente, que pidieron tantos fanáticos. Quieren seguir viendo qué es lo que pasó después con la vida de Dexter, después de ese final tan deceptivo para muchos. Porque, a ver, yo voy a hacer una aclaración. Bueno, primero, Dexter es un seriezón desde el punto de vista visual, auditivo, del tema de lo que es el constante relato del protagonista. Es algo que te vuelve loco, ¿no? Pero hasta la temporada 4. De la 5 en adelante, o sea, 5, 6, 7 y 8, medio floja. O sea, yo la recomendación que hago es de la 1 a la 4. Esa no se la pueden perder. No sé qué están haciendo que no la ven. Tienen que ver. Tienen que verla. Pero bueno, si quieren engancharla nueva, van a tener que ver el resto de la temporada. Así es. Bueno, yo recomiendo, a mí me toca recomendar y yo elegí este Ragnarok. Ragnarok, una serie que para mí al principio pasaba totalmente desapercibida, que no tenía ninguna cartelera bastante llamativa, pero cuando le di play, el primer capítulo quedé asombradísimo con los temas que trata. ¿Por qué? Porque Ragnarok habla del apocalipsis que cuenta la mitología nórdica. Hay que destacar que la serie se desenvuelve en un país de Noruega, Finlandia, por toda esa zona. Como la onda de los vikingos. La onda de los vikingos. Entonces trata todo eso. Entonces se traen toda la mitología nórdica al mundo, a tiempos reales, aplicándolo en una serie de desenlaces que es muy, muy buena. Más que nada la temporada 2, la recomiendo muchísimo, que ahora el fin de año creo que sale la temporada número 3, porque van mostrando los distintos personajes que tiene la mitología nórdica, cómo la contaminación ambiental es llevada a manos de otras personas, que es una temática bastante particular, aplicada a tiempos de hoy, que en aquellas épocas de los vikingos ya se trataba. Así que eso es lo atrapante, que todos los traen de nuevo a la actualidad. La cuestión ecología, ambiente. Aparecen todos personajes de la mitología, como Thor, Loki y otros personajes que ya sabemos. Así que los tenemos acá de nuevo en una presentación bastante copada. ¿No te pregunté cuántos mardonios le das a esa serie? Pues le pongo tres mardonios. ¿Tres? Tres de cinco, sí. Bien, 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 bueno, está bien. ¿Y por dónde le podemos ver? La podemos ver por Netflix, y bueno, en esa página, así, no, la encontramos en la plataforma de Netflix, así que... Y en las truchillitas también, pero bueno. Y Dexter, que no lo mencioné, pero está en Amazon Prime, para que ustedes la vean, que yo le estuve revisionando un poco para hacer este pequeño resumen. Seguimos en Tenés que ver, y continuamos con la agenda cultural que nos presenta esta ciudad, y en el Sevil, esta vez el Sevil nos trae a... Otra vez nos ofrece este espacio cultural, un taller de danzas tradicionales folclóricas, que va a ser dictado por Magalito Lava Beltrán, que va a estar de 17 a 18.30, el día lunes 26, así que ya saben, se acercan por el Sevil, que queda... En Esquiu, casi llegando a Tucumán. En Esquiu, casi llegando a Tucumán, manos derechas se bajan. Depende de dónde vengan. Y de ahí tenemos, también dentro del Sevil nos ofrece... Hay otro taller más así como bastante interesante. Sí, un taller intensivo de cerámica, el 23. Intensivo, ah, buenísimo. O sea que salís haciendo una estatua... Listo, te vas haciendo una vasija, te vas haciendo un... El primer día ya te haces tu propia estatua. Bueno, tampoco alimientas a la gente, porque no sabés. Tenemos el 23, 24 de julio de 15, 30, 18 horas. Este es ya con cupo limitado, porque se ve que ya mucha gente estuvo averiguando, así que busquen, anótense y vayan por el Sevil, cualquier cosa, a averiguar qué más tienen, porque van a seguir sumándose. Mientras más vayamos saliendo a la libertad, van a seguir sumándose y habiendo más... Más talleres, más propuestas y a través de las redes sociales, o sea, Facebook o Instagram, se pueden anotar y obtener toda la información que necesitan. Así es, Natalia. Y ahora, en Tenés que ver, nos dimos el gusto de invitar a un referente del rap, del hip hop de Catamarca, que hace años que viene remándola y viene siendo el representante número uno de ese tipo de género urbano. Aquí en la provincia hablamos de Pedro el Cactus. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Cómo estás, Pedro? ¿Todo bien? Gracias por aceptar nuestra invitación. Un aplauso para Héctor. Un aplauso. Ah, Pedro Cactus acá, que está con nosotros. Yo te voy a decir, Pedro, que tuve la oportunidad de escucharte y una anécdota así bastante loca, que... Es apta para todo público. Es apta para todo público. No, estaba... Iba en el colectivo y iba a una serie de temas, entre esos sonaba Cypress Hill, eh, miren, todo, hace una serie de temas bastante escopados de hip hop rap, y de pronto sonaba, y de pronto sonaba Pedro Cactus con chamanes en la casa, que no me voy a parar, no me voy a olvidar el nombre del tema, y de ahí yo dije, no, este tipo es un capo, y busqué, y era Pedro Cactus. Mira, y así lo conociste. Así lo conocí yo. Estaba en las redes sociales y salía el muchacho ahí con toda la onda hip hoppera, todo eso así. Le preguntamos antes de nada, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pedro? Hola, ¿cómo están, chicos? Bien, ahora, por suerte, me tomé unas pequeñas vacaciones, aunque no del todo. Chicos, estamos entrando en un mundo nuevo para nosotros, que siempre nos manejamos con maquetas y demos, y entrar en lo que es discos profesionales y todo el trámite, la verdad que es un trabajo aparte. Le metiste a full, o sea, sacaste muchos videoclips, fue realmente... La verdad fue la sensación en la primera etapa de la pandemia, presentando el tema natural, y que a mí era un temazo que me encantó, y la verdad te felicito por lo que hiciste, Pedro, se llama el tema Lord Vader, que se te lo pone así, una detrás de otra, te va poniendo maricas como para ir a entrenar, andar en bici, para motivarte, te pone Lord Vader. Y la verdad que es un trabajo bastante, para mí, único, que he escuchado acá en Catamarca, porque yo, la verdad, yo al muchacho Flash, lo conozco, mirá de qué época, cuando éramos chicos de Alto Imperio Clan, para que te den una idea, Pedro, de hace cuánto que lo ubico, y... ¡Qué grande, Flash! Seguro que ya estás creando algo, porque siempre estabas, la cabeza tenías. Sí, sí, el representante, el F, una leyenda. ¡Qué grande! Contame qué podés contarle a la gente, cómo te sentís vos, con este auge que tiene el género. Últimamente, en las radios, ya no solo, ya no es un estilo Ander, sino que... Se masificó. Se masificó, ahora todos escuchan hip hop, más allá del trap, el rap, lo que sea, como el género urbano ha tenido mucho... ¡Auge! Mucho auge, sí. Totalmente. Es algo que soñamos mucho, y por lo que elaboramos mucho también, así que los que tenemos el privilegio de estar en el hip hop hace muchos años, realmente lo disfrutamos, y estaría bueno a los representantes de una cultura que está en su auge, y de que va a seguir así, porque tampoco es que esto va a parar, esto va a seguir, y quiénes son los pilares del hip hop, que vienen mucho antes que yo. Estaría bueno el trabajo que me toque a mí de tratar de educar también a la nueva generación sobre de dónde sale todo. Claro, claro. Pedro, te dedicaste mucho a la creación, a la filmación, al rodaje de videoclips. Hemos visto producciones realmente impresionantes en lugares aquí de nuestra Catamarca. Siempre representando al barrio. Siempre representando al barrio. Y, bueno, contanos un poco cómo es ese proceso, cuesta mucho hacerlo, cómo es para artistas como ustedes encarar un proyecto como este. Yo te diría dos palabras claves para mí, por ahí, para los chicos nuevos que están viendo. Inversión y planificación. Porque yo creo que si vos tenés un buen trabajo, está bien, muchos chicos que hacen rap, que les gusta ir en casa, o una esquina, o delante de un equipo, van a irse delante de una cámara y hacer un video. No está mal. Pero yo creo que eso, en el general, hay que tratar de llevar las cosas a otro nivel. Y uno ve que tiene un proyecto serio, tratar de trabajarlo de manera seria también. En un video. Pero tampoco es poner plata y ya está. Porque lo que a mí me paró de hace bastante tiempo vehicular, tengo quebrado el brazo derecho y dije que no iba a hacer videos. Yo voy haciendo dos. Estoy esperando también de las saludes primero, ¿no? Y estoy esperando recuperarme de eso para volver a salir. Mientras tanto, uno se queda componiendo, viendo de dónde puede producir, ¿no? La verdad que tu estilo, Pedro, es bastante original para lo que se viene escuchando y como debe ser yo, bien clásico. O sea, porque si mantiene la base del chupop, más o menos yo he tenido una etapa más o menos de escucha de los mejores, de Tupac hasta Big, y de todas esas bases clásicas. Y como que me hace recordar toda esa onda así con lo moderno. O sea, siempre dándole el toque moderno, con mezclas reggae, así que es bastante copado a la hora de escuchar, porque no es algo que te sentís como que ya querés salir a matar gente, sino que es algo que te levanta, que estás contento, ¿entendés? Como que, entonces, ese es el estilo de Pedro Cactus y la verdad que lo felicito, porque para mí es uno de los mejores de Catamarca y que la verdad que en las fiestas que he ido y he estado y cantó Pedro, toda la gente lo siguió, sorprendió, y era totalmente fiesta y todo lo demás para poder divertirnos con Pedro Cactus. La verdad que sí. Y bueno, y ahora esperamos entonces hasta el próximo proyecto y a todo eso le decimos a la gente que ingresa a tu canal de YouTube, que se suscriba, que te siga por Spotify. Sí, totalmente. Cactus, el grupo que tenemos con DJ Novis y justamente el F. Lanzamos en abril un disco que, bueno, lamentablemente tocó que salga en uno de los peores momentos de la pandemia en Catamarca, así que, bueno, tuvimos que posponer todo lo que es presentación. A nosotros, por suerte, nos bancan mucho en lo que es el interior, lo que es Belén, Tinogasta, un saludo a toda la gente, Fiambalá, Frías, Recreo. Lamentablemente no pudimos ir a mover el disco por todo lo que está pasando y por lo menos nosotros tratamos de ser muy cautos con eso y hasta que no esté todo encaminado no vamos a hacer nada en presentación en vivo. Vamos a seguir sacando material. Lo que estabas diciendo vos hace rato de que no es una música que te incita a la violencia, es verdad, uno, y pensándolo así, uno trata de traer un poquito de alegría a la gente, no te voy a decir en qué barrio ni en qué video, pero hubo un video donde obviamente éramos con un montón de alegría y uno de los chicos dijo voy a sacar una pistola y yo le dije, no, no, si bien en la estética se usa mucho en los videos de rap, lamentablemente, no es lo que uno quiere transmitir porque sabe que que eso lo ve el chico de toda la edad, es uno de mis grandes fans míos, es mi hijo y si bien uno uno tiene temática de fiesta, uno abarca todo lo que es la vida de una persona y en la vida de una persona hay reflexión, fiesta, momentos de calma, momentos de inquietud, momentos de introspección, entonces uno trata de reflejar todos los estados, por lo menos en lo que yo trato, pero siempre de una forma con buena onda y sin esa violencia que está llena en nuestros barrios, lamentablemente. Bueno, Pedro, realmente te agradecemos muchísimo por haber aceptado nuestra invitación y bueno, te deseamos lo mejor del mundo, estamos siempre atentos a lo que estés haciendo y bueno, vamos ahora a dejar a la gente con música tuya, por supuesto, pero a vos te decimos adiós y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima, Pedro. Mucho éxito. Muchas gracias por la invitación. Perdón, Nat. Esto es natural, yeah, yeah. Pedro el cactus, yeah, yeah, yeah. Con el fuerza, la conecta, eh, eh, eh. Cuando yo canto, es natural, sabe que yo tengo estilo que me fluye natural, cuando ella lo sacuda, el cuerpo no puede parar, sabe que yo tengo para darle danza, es que cuando yo canto, es natural, sabe que yo tengo estilo que me fluye natural, cuando ella lo sacuda, el cuerpo no puede parar, sabe que yo tengo para darle danza, sabe, sabe, sabe que yo tengo el estilo, ando tranquilo, fluyo como el nilo, no ando como eso, que dicen que mueven kilos, luego los pilla la cana y llora por un 25, hey, a mí me dicen el sensei, esto es conexión, Pedro que actúa con el rey, la melodía la pone mensa y se pone densa, quiere que la trate como princesa, con Pedro y Fuenza, no me da fuerza, andamos con ella cuando está traviesa, le gusta la banana aunque sea una fresa, los dos raperos que le quedan bien las trenzas, cuando yo canto, es natural, sabe que yo tengo estilo que me fluye natural, cuando ella lo sacuda, el cuerpo no puede parar, sabe que yo tengo para darle danza, y de esta forma estamos llegando al final de esta entrega de Tenés que ver, vimos de todo, la pasamos re bien, otra vez la pasamos re bien, gracias por estar con nosotros, bueno, espero que puedan ver todo lo que ofrecemos, no se va, tienen una semana porque yo el viernes venimos con todo nuevo, claro, vayan al cine, aprovechen, invitan a la gente, llevan a los chicos, así que bueno, mi nombre es Mardonio Díaz, yo soy Natalia Lucanera, y esto es, Tenés que ver, que ver.